Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis chicos y chicas fashion? Mi nombre es Lela Espinal y estoy súper feliz de estar compartiendo un video más con todos ustedes. Y pues hoy estoy al doble de feliz ya que les voy a compartir piezas, bueno, cinco no, seis, que ya están como que viejitas, que no las uso, que las tengo en el lavadoro, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo renovar sus piecitas ya viejitas y que están por ahí como que arrinconadas. Este suéter que tengo puesto el día de hoy, sé que ustedes lo vieron en Instagram, que lo renové, estaba como casi medio insípido, y lo que hice fue que les coloqué unas perlas, que las perlas están súper de tendencia, y pues yo dije, vamos a ver qué nos inventamos, y este fue el resultado. Quise hacerle este video porque cuando postee la imagen de la suera muchos de ustedes me escribieron y pues me dijeron que les gustaba mucho y como a mí me encanta siempre estarles renovando mis ropitas y sacándole el jugo siempre, pues nada, ya me callo que estoy hablando demasiado. Y vamos a iniciar con el videito de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.